Tú sabes que te sigo buscando en otras Y no te encuentro Tratando de olvidarte de nota en nota Y no me concentro Pensando en todas las cosas que conmigo tú hacías Pero mi cama sigue vacía No te puedo olvidar todavía Tú me hiciste es brujería Brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste es brujería Brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía De nota en nota Yo sé que se nota Es que me lo explota Tú eres una mamazota Tú eres una bruja en cuerpo de princesa Desde que no estás me ha rojo la maleza Tengo tantas cosas negativas en mi cabeza De mala en peor y como que no te interesa Pero no sé por qué te sigo anhelando Al que me dice que tú me piensas Por eso sigo esperando Esto me está desesperando Ey Porque no sé hasta cuándo No sé qué hiciste pa' amarrarme Si sigo atrás de ti sé que voy a matarme Cómo voy a librarme Te odio pero tu cuerpo vuelve a llamarme Donde vino no venga Cuánto tiempo ya llevamos en esta mierda Porque vendí mi carro y mi prenda Cómo terminamos está jodiendo Fumando pa' olvidarte tengo los ojos rojos Y no dejo de pensarte ni haciéndome un despojo Hoy quiero darte dime dónde te recojo Si tu toto es el infierno el pasaje donde lo cojo Tú tienes algo que me hechiza Yo muriendo por tu culpa y tu muerta de la risa Dejaste tu perfume en todas mis camisas Por ti llego hasta Chile y no vuelvo a sacar la visa Tú me hiciste brujería Brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Quisiera saber qué fue lo que me hiciste tú Que te veo en todas partes como un déjà vu Tiré tu amor al mar y flotó como un sidú ¿Cuánto fue que pagaste por ese vudú? Tienes mis fotos dentro de un pote de miel Porque me encanta el sabor ese que tiene tu piel Pensando en mañana pero atrapado en el ayer Te escribo, te odio pero se me borra del papel No quiero verte pero tus fotos las colecciono Con el corazón roto como la capa de ozono Intento no pensarte con las percos que me tomo Le estoy metiendo a otra pero siempre te menciono Amarrate tu panty en mi calzoncillo Después tú lo enterraste así de sencillo Trato de limpiarme y no he podido Todo pa' enamorarme y tenerme jodido Yo lo he dado todo por este amorillo Me tiré al lodo, termino mordillo Aunque me ha dolido, me dejo llevar Te llora un río, te llora un mar Andas con azúcar dentro del bolsillo Yo desesperado fumando cigarrillo Contando las horas pa' volver a verte Contéstame ahora, que dejo contenerte No salgo de tu amarre, me caga en mi madre Me mudo pa' no verte, vuelvo y te envío ladre Llegas donde mí, yo vuelvo y caigo Vuelvo pa' tu casa y mis cosas me traigo Tú me hiciste brujería, brujería Te pienso noche y día, no te olvido todavía Tú me hiciste brujería, brujería Te pienso noche y día, no te olvido todavía Baby, tú me hiciste a mi brujería, yeah Porque te pienso todos los días A quién fue que le diste aquella foto mía Pa' que me trabajara porque yo no te quería, dices tú Nos duermo sin parco en un pote Me hiciste una magia y no de Harry Potter No dejo de pensarte ni aunque la nota me explote No puedo olvidarme de ese culote Baby, ya no te olvido como JLo Amalantón Recuerdo esas escenas de nosotros en el Rick Carlton Anoche soñé que lo hicimos dentro de un Phantom Pero desperté con ganas de volver a hacerte canto No sé qué te hiciste conmigo Voy a pesarte debajo del ombligo Yo lo que quiero es verte sin ropa Darte respiración boca a boca porque eso es lo que pide Si sus piernas te divide Yo hago que no se olvide, dudo que se intimide Dile a esta gente que mi fuerza no se mide Dile que son cinco mil cada vez que te despide A nadie le rinde cuenta Mueve esa nalga pero en cámara lenta Te invito a portarnos mal Está jugando con mi estado mental Eres como el NBA, un ciclo temporal Y te juro que yo volveré a pecar Desaparece por arte de magia Tú tienes esa sustancia que me contagia Tú me hiciste brujería Yeah, brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería 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 Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Ey, yo son el súper El Yeti Brujería The Remix Yo mo pauta Bruja Te va a hacer Jambi Díselo Yeti Where am I, baby? Tu problematic, bebé Juan Ca Yeah El dominio ni Codini Baby 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 Yoni Un flow nuevo Pacho Lenti Fueca Al caerá sin corpo, rey La República y los hits